hey hola hola como estamos niñas todas bien hoy vamos a trabajar redondo de pelvis aquí ok vamos a trabajar ejercicio para soltar la musculatura de la cadera y sobre todo para hacer el redondo de pelvis quédate en el canal desde el vídeo hasta el final comparte con tus amigas dale like dejale los enlaces de los vídeos anteriores de aquí arriba y la tarjetita aquí abajo para que puedas recostar los vídeos anteriores para que sigamos avanzando ok yo soy antonio zahara vuestra profesora en bailarina de danza oriental vamos a empezar es muy fácil ya sabemos hacer la vuelta africana mirad el vídeo ya sabemos hacer os dejaré el enlace aquí arriba ahora vamos a hacer un círculo alrededor de nuestro eje de nuestra pelvis simplemente aquí como lo hago muy fácil vamos a marcar los cuatro puntos cardinales vale recordar que cuando hemos hecho un movimiento de tronco y vamos a la derecha arriba izquierda detrás pues es lo mismo pero con nuestra cadera entonces como lo hago voy a llevar peso del cuerpo a mi pierna derecha paso a la izquierda lleva a la derecha y paso a la izquierda ese es ese es un ejercicio para trabajar ok eso es derecha izquierda derecha izquierda que ya habéis visto en los vídeos anteriores ahora vamos a hacer lo mismo pero con la pelvis encajo suelto, encajo, suelto, encajo, suelto, encajo, suelto, encajo, suelto, encajo, suelto vale aquí que hacemos simplemente jugamos con la transferencia del peso de nuestro cuerpo y el relajar y esterar de nuestra rodilla voy a la derecha con mi pierna, rodilla derecha esterada, izquierda relajada encajo pelvis en el centro las dos rodillas están relajadas llevo peso del cuerpo a la izquierda izquierda esterada, derecha relajada desencajo la pelvis detrás las dos rodillas están relajadas entonces sería uno dos tres cuatro suelto uno dos tres cuatro suelto uno dos tres cuatro suelto uno de los cuatro puntos y dibujo un círculo alrededor de mi eje ok eso es de perfil sería eso ahí y de espalda ahí y vuelvo al otro lado y ahí ok muy bien eso es y aquí trabajamos preparo y trabajo las manitas están quietas porque de momento no vamos a trabajar ordenación motora si quiero puedo levantar las manos cruzo delante y voy moviendo los brazos cruzo abajo y abro los brazos arriba ok y soltamos y vamos a hacer lo mismo pero jefes empezamos desde la izquierda hacia la derecha sería izquierda delante derecha y detrás izquierda delante derecha y detrás izquierda delante derecha y detrás uno de los cuatro puntos y giro ahí eso es normalmente hay un lado que cuesta más que el otro así que si os cuesta un poco más el lado izquierdo no pasa nada es normal es cuestión de trabajar ok eso es muy bien y cambio de dirección de la derecha a la izquierda cambio de dirección de la izquierda a la derecha cambio de dirección de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha eso es muy bien ok ahora vamos a hacer una secuencia con el básico vamos a hacer 1 2 3 1 2 3 derecha detrás 1 izquierda derecha y izquierda libre y 1 2 3 4 5 derecha 1 2 3 izquierda libre 1 2 3 1 2 3 y cambio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y cambio 1 2 3 ok espero que hayas disfrutado practica el paso seguimos bailando muchas novedades en nuestro canal pronto, 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 pronto lanzaremos nuestra web de clases online para que puedas disfrutar y tengas un seguimiento más amplio de la danza y más profundo porque aquí realmente soltamos pinceladas, poquito a poquito nos quedamos ahí con ganas Pues, en nada lanzaremos nuestro web online, ok? Muchísimas gracias, gracias por estar ahí, comparte el video, dale like y nos quiero chicas, gracias.